Garth Brooks Los Carpenters no tienen una sola mala canción Adrian Biddle Como solista Y como parte de King Crimson ¿Tu favorito, Capitán? Esta canción es especial Ya están aquí Bueno Si quieren yo puedo encargarme Mientras siguen aquí sentaditos No, no, será más rápido Si lo hacemos todos juntos Despiértalo ¿No se sienten tristes por ellos? Sí, claro Pero esta gente no se puede proteger sola ¿Tú di cuándo, Capitán?